¡Vamos! Y Dios, cámpe a ti, con el colegio, no hay nada que no pueda ser. Y la siguiente parte de la presentación dice, ¡Cámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! ¡Muyó y se reúna y lo dio un día pronto! ¡Vamos a ver esta parte! Dice, ¡Cámbate de su amor! Dice, ¡Cámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! ¡Cuámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! ¡Por mí él murió y resucitó y un día pronto me quedará! Dice, ¡Cámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! ¡Cámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! ¡Cámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! ¡Cámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! ¡Cámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! ¡Cámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! ¡Cámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! ¡Cámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! ¡Cámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! ¡Cámbate de su amor, pues que Dios murió por ti! Gracias. Está silenciado. Gracias. Muchas gracias por haber estado atento acá. Ahora vamos a ir con la parte del texto. Bueno, buenas tardes con todos. Y esto que hayan traído sus Biblias para leer y buscar el versículo de hoy, pero antes de decir el versículo, quiero que piensen en una cosa. ¿Han estado ustedes enfermos? ¿Dejado el lío de la barriga, la cabeza? ¿O ahora hacen los grises? ¿O algún marejero que hace? ¿O hacemos frío? Pero siempre buscamos un remedio, ¿verdad? O decimos a nuestros padres que es un jefe, o que tenemos vómito, o una enfermedad. Primero vamos a ir. ¿Por qué vamos a ir? Bueno, tú tienes que confiar, si tú quieres que tu papá o tu mamá va a curar, o que esa pandilla que estás tomando se va a curar, ¿verdad? Entonces, bien, sabe que nosotros enfermos, curamos dolidos. Entonces, el señor quiere curar. Si nosotros tenemos, aparte de la enfermedad física, de la enfermedad, que a veces tiene su mamá libre, pero toda la mujer que tiene una enfermedad en común, y tú ya vas a ver, es el pecado. Entonces, tu pecado se puede ser contra tu papá, o en ti, o a veces por tu mamá. Bueno, Dios quiere sanar, que a veces tiene su mamá. De uno aquí, uy, aquí no le des, dale al diosito. Pero hoy en el principio, yo voy a hacer a él para poder sanar. Jesús, vamos a ver que hoy, hoy vamos a ver que muchísimos vidas donde él estuvo aquí en la tierra. Él le va a esperar, él le sacie, y eso es que nadie más lo hubiera hecho. Y cosas que así se ven, no pueden hacer en la mesa. Dios, que es el intuito del poder, quiere que tú y yo pasamos a él para irnos a él. Y bueno, entonces, como tienen ahí que viven en este momento, ¿verdad? Vamos a buscar en el capítulo 5, en el versículo 15 de Santiago. Capítulo 5, versículo 15 de Santiago. Ya muy bien, este es tu Biblia ahí. Pide a los mundos. También pasa en el versículo 15. Dice así, Antioquico 15, una oración, una oración de fe, se hará al enfermo, y si el Señor lo le va a dar, y si hubiera emitido pecados, le serán perdonados. Interesante, ¿verdad? Dios dice, una oración de fe, que orar, que orar es conversar, Dios, hábitamente de todo lo que te pasa, como si tú estuvieras pensando como a mí. Dice también que la oración de fe, tú tienes que dar es curro del Señor, te juro. Para hacerse, sanará, alas, y en el que, y en el que la enfermedad puede ser, piso, la verdad, de la barriga, cuando tengas en una enfermedad física, pero simplemente quiere estar dedicado, uno dice, el Señor lo le va a dar, porque el único que te puede sanar, completamente, es el Señor Jesús. Y si hubiera emitido pecados, miren, la vida es muy cara, y dice, que nosotros tenemos un poquito de pecado, a veces, estamos enfermos, porque hemos hecho algo, el Señor le agrada, y puso esa situación, para ver atrás, y de repente, al momento, el Señor le agrada, bueno, es el que está un llamado, le dice el Señor, para que tú, lo escuches, y sugeres, Dios, pecados, y se dan frenados, porque Dios quiere, que el Señor, y quiere ser frenados, vienen por causa de pecados. Entonces, más de repente, recibo, y luego van a responder, las preguntas, y que estén muy atentos, y Santiago, y 5.15, y la oración de fe, salada, la de la mujer, si hubiera cometido pecados, el Señor, le agrada, y se hubiera cometido pecados, les será perdonado. Una de más, Santiago, 5.15, y la oración de fe, salada, la de la mujer, y el Señor, no le agrada, si hubiera cometido pecados, les será perdonado. Muy bien, entonces, ahí ustedes están, para responder, siguiente pregunta, de mi nombre, ¿qué es para, la inferno? ¿Qué salvará la inferno? Tienes los segundos, para pensar, 5, 4, 6, 2, 1, para ser conmigo, 6, la oración de, si ven, en dos minutos, la oración de, que es decir, de hacerle, que el Señor, es para ser duro, de que, el Señor, te va a acabar, la segunda pregunta, ¿quién levantará la inferno? ¿Quién levantará la inferno? Bueno, ¿Quién levantará la inferno? se van a pensar, 5, 4, 3, 2, 1, y, vamos a responder, el Señor, ¿verdad? alguien te pregunta. Y si estás enfermo, puede estar enfermo por el recado, ¿verdad? ¿Qué ocurrir contigo? Si tú estás enfermo por algún grado, ¿qué ha hecho el recado? Si tú estás enfermo por algún grado, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Puede estar enfermo por el recado. Y el Señor viene en esa camisa azul, recado, con mancha, con el Señor Jesús. Y el Señor. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, vamos a ver el resuelto. Y ven las líneas que están sin ninguna palabra. A ver si pueden acordarse. Santiago 5, 15, Pilar, que habrá para él. O ha sido muy bien. De fe, sabrá, que habrá para él. Muy bien. Y él iba a levantar el Señor Jesús. Y si hubiera cometido, ven esa camisa sucia, recados, le quedan a por esa camisa azul, pero nada más. Por el Señor Jesús de la cruz, él murió en la cruz para enviarme. Muy bien. Repitamos. Repitamos. Bien las imágenes que están a él. Y la oración de que salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido recados, serán perdonados. Ahora, con la oración de que salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido recados, serán perdonados. Bien. Bien. Tuve que ya está en el versículo. Bueno. Entonces, repasamos. Hasta la lectura. Ya ven. Que el Señor Jesús de la sanación también déjala. Bien. Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? No se escucha nada. Está silenciada. Está silenciada. Silencio, se silenció. Hola. 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 Hola, hermana. Hola, Naomi. Hola. Isaí, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Dejenme ver. Estoy aquí. Llamo a ustedes porque por ahí no lo van a ver. Hola, hermana. Israel, Andrew, Andrea. Hola, hermana. Hola, hermana. Hola, Sonia. Hola. ¿Cómo han pasado en esta semana? Cuéntenme. Bien. ¿Bien? Bien. ¿Se han portado bien? Sí. Sí. A ver, díganme la verdad. ¿Se han estado leyendo la Biblia? Sí. Se escucha entre el estado. Sí. Se han leído la Biblia. Sí. 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 Muy bien. ¿Se han estado orando? Sí. 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 Sí, sí, sí. Entonces, sí, es verdad, es verdad. A ver, vamos a ver. ¿Quién me responde hasta qué capítulo vimos hoy en el devocional? A ver, ¿quién me lo dice? Juan 14. ¿Quién dijo Juan 14? Santiago 515. A ver, ¿quién dijo Juan 14? Yo. ¿Cuál yo? Naomi. A ver, chicos, ahí. Naomi, eso, Naomi. Muy bien. ¿Y de qué libro estamos viendo? A ver. Juan. 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 Muy bien. Y Juan, ¿era un discípulo de Jesús o no? Sí. 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 Están leyendo la Biblia. Están leyendo la Biblia. Muy bien. Ok, chicos. Ahora sí, una vez que ya hemos salido un poquito, déjame ver quién nomás está aquí. Valentina. Hola, Valentina. Hola, señorita. Hola. Mariana. 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 Noelia. Ivana. Hola, hermana. ¿Cómo estás? También. A ver, quién nomás está conectada. ¿Dana? Están con los nombres de los papitos. Entonces, uno que me pierdo ahí, nombrarlos. Hermana, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. A veces uno sube internet. Está fallando. Tiene que buscar señal. Hola, María. Hola. Ya. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya los saludé. Vamos a dar paso a lo que falta de la clase de hoy, ¿ya? Así que vamos a desactivar todos los audios, ¿ya? Y, chicos, busquen señal, ¿ya? Busquen señal para que les coja bien el culto en línea, ¿ya? Muy bien. Vamos a dejar esto por aquí. Sí. 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 En esta semana, me dio una fuerte grife. Y a mí no me cae el nivel. Es que a mí me cae muy fuerte. Me da fiebre, me da un debilitario muy grande. Solo pasa acá. Se le pone en la niñez boquísima. Esa es de muchas lágrimas. A veces es que estoy en la currícula. No estoy llorando. La rica. Pero hay más enfermedades que son más grandes que una simple. Como vemos, las siguientes lágrimas. Vamos a pasar el mágico número uno. El mágico, ¿no? Que vemos que es, es de verdad, piel mariposa. ¿Ustedes entienden la piel mariposa? Es una enfermedad que la piel se comienza a poner tan roja y a caérsela. Ellos no pueden usar ropa normal porque la ropa se les pega un pie. No pueden niñarse normalmente porque el ángel es que no quiere. Porque su piel está desgastando, se les va alimentando de repente. Sin no poder niñarte normal o poderte meter a una ucina. Eso sí es terrible. También hay otra enfermedad que es el cáncer. Hay muchos niños que están hospitalizados por cáncer. Por eso, chicos, hay que alimentarse muy bien. Dormir todas las horas necesarias. Este cáncer hace que los pobres niños tengan, tratan de comer su sangre, su sangre, se les cae, les duele la barriguita y tienen mucho vómito. Eso es algo muy triste. Hay muchos niños que mueren. Y otra enfermedad que estamos viviendo ahora, el famoso COVID. Esto, no piensen los niños cansados. A los niños también están. Y hay niños que están luchando en un hospital para poder sobrevivir. O sea, chicos, hay que tener mucho cuidado. Y hay más enfermedades. Hay unas que son raras y otras que sí ya las conocemos. Pero, ¿qué podemos hacer cuando tenemos estas enfermedades? Tenemos que dejarnos sobre los tristes. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver lo que hoy hizo un hombre. Hace muchos años, cuando Jesús vino aquí a la tierra, su inserio empezó a predicar la palabra de salvación a todas las formas. Y él estaba en la provincia de Tadilla, en especial estaba ahí, estaba Fernández. Fernández era un lugar muy turístico porque era una cosa cosera. Así como te vas a la playa, quitar el carrocito, es un lugar súper turístico. Pero ahí surgieron muchos lados. Y muchos niños que en la casa estaba, él hospedaba, que era en la casa de Pedro. Entonces, él estaba ahí. Ya les había hecho algunos días de haber sacado a los demonios, a las personas, a esas naves. Él estaba ahí. Comenzó a hablar la palabra de Dios a todas las personas. Y las personas que enteraron que todo estaba bien, estaba a pasar, fueron rarísimos. Y fueron más tarde. Algunos les daban escuchar. Pero hoy iba a poder ver, para ver, o sea, si les acababa una enfermedad, o algún mal de eso. Pero tarde estaba a pasar, y había más y más, para que vengan a la persona. Yo no sabía, había escuchado, o tal vez pido, lo de Jesús aquí. Y le he dado a él, en el principio de una persona. Entonces, Jesús fue ahí en el campo de los dos amigos. Tenía un amigo adiós. Ese amiguito tenía un rolero. Ese amigo, la palito. Mira, querido amigo, ya todo. A ver tu vida. En el partido de San Marcos, el partido de San Marcos. Y que haya visto a ese hombre sufrir. Tal vez, este hombre dejaba, yo lo sabemos. Un barrio y todo el que no puede moverse, nada, puede cambiar. Y uno mismo no puede ir a la tienda, o no puede ir a la saca, o a todos los amigos, todo. ¿Qué es lo que se dice así? Y esos amigos lo miraban. Tal vez ellos crean que este tipo es pobre, baronero y yo no lo podían. Tal vez lo querían mirar, y todo el árbitro es el árbitro. O era algo que vino después. Porque las enfermedades a veces tienen el porquillo brutales para manifestar su adere. A veces también tiene el porquillo de algo malo. Pero la vida no dice por qué abajo era el tipo ni de cuándo. Solo dice que era más rico, no podía comer. Y todo dice cuánto hay más de oro. Y ese era más rico y no podía comer. Qué triste. Los dos amigos también tenían discesa. Tenían dolor. Tanto más que yo. Porque una enfermedad no solo causa discesa a la persona que lo tiene. También causa dolor a sus familiares. Si imaginas a su papá, a su mamá, a su hijo, 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 a su hijo. Los padres también sufren. Los amigos también. En verdad, causa mucha tristeza. Pero si tú ya necesitas un mundo salado, puedes confiar en Jesús. Y puedes salvar y sanar toda enfermedad. Tal vez, señor, en ese tiempo, en el pasado, a una mujer se ha enfermado por el COVID. O algún conocido, o si tienen alguna enfermedad, los doctores dicen, no hay culpa, ya no se va a hacer nada. Solo tienen que esperar. Y piensan, vamos a ponerse en San Dios y te dicen, ¿sabes qué? Te pides a San Dios porque Dios no te va a sacar. Mira, no tengo una ventura. Ya no te puedes sanar. Te vas a morir. O tal vez, te pides a San Dios y te dicen, y muchos de ellos quizás, 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 no te van a tomar con el tratado. Pero Dios quiere que tú eres un saludo. Él nunca, tú no te lo hicieras. Lo que Dios es, que muchas veces un médico dice, la cura, no te va a decir, es una entrada que no hay que solucionar. Pero Jesús, el que quiere poder, la cura, en Lucas 1, 27, nos dice, porque nada hay imposible para Dios. ¡Guau! Es decir, ¿qué? Yo voy a sacar, a ver, 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 voy a sacar. ¿Qué es lo que puede hacer? Para Dios, no hay nada imposible. Pero Dios cree que confíe en Él, que puede salvar y sanarte. Esto a mí me parece para Dios, saber que Jesús podía sanar y que podría llevar a su amigo. Eso es lo que es, y justo a Jesús. Pero como oía, como entrar a la casa, tú más linda, no tiene espacios y un puerto. ¡Oye, un día, 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 un día a un día. No, se tenía mucha bebé. En ese tiempo, la casa tenía unas escaleras, entonces, por ejemplo, en el piso. y 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 Jesús dijo eso, de cierto, de cierto fin, el que cree en mí, tiene vida, el que cree en mí, tiene vida, el que cree en mí, vamos a ir para siempre allá, y tú, ¿quieres vivir para siempre en el cielo? ¿o quién le diría un lugar de conmigo? Tú decides, si crees en Jesús como tu salvador, o no, o rechazarlo, y obtenerte de algún castigo que Dios, y aquí esté preparado, que es lugar de conmigo, que es un bien en Jesús, como tu salvador para perdonar tus pecados, Jesús le dijo a este paralítico, y por tus pecados, les son perdonados, todo lo que haya hecho, no importa lo que haya hecho, son perdonados, Y los escribas, los ramiseos, estos eran un grupo religioso que existía en ese tiempo allá, en toda la provincia de Abilea, en la parte del centro del sur, que estaban Jerusalén, Uruguay, todos amargos. Y estos jóvenes, los escriban, ellos tenían una función de confiar en la palabra de Dios. Las pasaron, como esa netonita, hacer copias, hacían una copia, hacían una copia, hacían una copia, ellos pasaban. Y pobre que les salió un error, un cachor, ellos no se hacían, ay voy a poner un paper, ya está, ya le pongo paréntesis, le pongo una equis. Y no, si ellos me iban por la mitad o al final quise equivocarlo, ¿no? Y otra vez, la llave de esa boca, y desde el inicio, tal vez, los escribas salían todas las palabras de Dios, pero los que vivían en Jesús. Y no parece, los que eran muy religiosos, seguían las palabras de Dios, así, literal, pero se habían olvidado de las misericordias de los que vivían. Estos hombres, al escuchar que es un reo, y con sus pecados, les falta tocado. Dios, Jesús me dijo, él estaba ahí pendiente, pero ellos estaban muy volados, y pensaban solitariamente, ¿ves? Está transformando, este está afectando. Como lo dice en Marcos, hablaremos en Marcos, vamos, en el versículo 7. Bien, ¿por qué habla este así blasfemia, dice? Blasfemia significa hablar mal de Dios, es decir, cosas que no son correctas de Dios. ¿Quién puede perdonar sino solo Dios? Ya, somos un efecto normal especial, chicos, no piensen en algo mal, ya. Entonces, es verdad, solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede salvar, pero, ¿quién era Jesús? ¿No era Dios? Sí, Jesús, cien por ciento de Dios. Y era hombre, también, es decir, puede sanar, puede sanar, puede perdonar todo pecado, pero ellos no querían creer, por eso me dicen, puede sanar. Pero estos hombres, los escriban, los pensaban, muchos más, otros grupos de Dios no creían en mí. Pero si tú ya recibís a Jesús, como tú se lo hagan, puedes confiar en Jesús, que puede salvarte y sanar. Si tienes alguna enfermedad o algún familiar tú y estás pasando por algo muy triste, que sea un mamá, un papá, o algún amigo, algún vecino, vas a recordar el reciclo que hemos aprendido hoy en el versículo Santiago. Segundo, vas a orar, dile a Dios, clámole a Dios, todo lo que Dios necesita, es de hoy, a oír, y te va a responder. Pero Él responde tres formas, te va a decir, sí, después sanar, te uno, después dices, ¿sabes qué? Espera. Pero en realidad va a durar un poquito más, o tal vez te dice, no. Y recuerda, si Dios dice no, es para manifestar su poder, no porque sea mal. Y si tienes algún amigo que está pasando por momentos de dolor, háblenme, anímate, y dile, amigo, yo estoy hablando por ti. Y si tienes alguna forma de ayudarlo en la economía, hazlo. Recuerda, Jesús puede salvarlo, el importante primero es salvarlo, que está aquí, sanar. Si tú ya te diste a Jesús como tu salvador, puedes confiar en Jesús, quien puede salvarte y sanarte. Pero estos críos y fariseos no creerían que Jesús podía salvar y sanar, y por eso le estaba temando. ¿Qué es lo que pasa? Es un café. Pero Jesús sabía, lo que estaba pensando. Es que Jesús es omnisciente, es decir, que Dios sabe todo lo que está pensando. Uno, el pueblo, lo que hay en el planeta, es nuestro corazón, y Jesús los convirtió. El ocho. Y conociendo luego a Jesús, en su espíritu, que jabilaba de esta manera, en sí mismo, les digo, ¿por qué jabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paradójico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levanta, toma tu lecho y anda? A ver, niños, ¿qué es lo más fácil decirle a Dios que perdonan todos tus pecados? O, ya, Dios le echamos todos tus pecados. ¿Qué es lo más fácil decirle a Dios? Ninguno, porque ningún hombre tiene poder para salvar y sanar. Pero Jesús también puede, por ejemplo, 100% hombre, 100% Dios. Y estos hombres se quedaron en silencio. No sabían quién responderle, porque ellos negaban a Jesús. No podían creer que Él era el Mesías prometido. De nada, se dio a saber toda la vida. Pero no se dio a reconocer las señales que Él mismo ha manifestado. Y lo rechazaba. Y aquí viene lo hermoso. En el círculo 11, Jesús le habló a este paradójico. Que dice así, así te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Le perdonó sus pecados y ahora le estaba sanando. Y entonces, Él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió adelante de todos. De manera que todos se asombraron y lo invitaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Este hombre se paró, lo que no podía caminar, ahora se paró y se fue caminando, sin nada ha pasado, como si nunca hubiera tenido alguna enfermedad. Es increíble como Jesús sanó a este hombre. Pero Él hizo dos cosas. ¿Qué nomás hizo? Él salvó los pasos del pecado, porque lo perdonó de todo lo malo que había hecho. Y lo salvó. Y todos glorificaron a Dios. Es increíble. Y Jesús sigue sanando. Jesús no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Tiene los mismos poderes. Y nos sigue amando. Su amor, su misericordia, no tiene fin. Él puede salvar. Si tú ya creas eso como tu salvador, puedes confiar en Jesús que puede salvarte y sanarte. Recuerda, si estás pasando por alguna enfermedad o algún amigo familiar, recuerda, recordar. Esperando su respuesta, no afanándote. Vas a recordar el versículo que hemos aprendido. Y anima, apoya, ayuda ahora. En esta semana vas a tener una tarea. Anótalo, porque el próximo sábado te van a preguntar, ¿qué cumpliste aún? ¿Qué vas a hacer? Yo sé que a muchos niños pueden escuchar por WhatsApp de lujo de los compañeros de escuela. ¿Sí o no? Porque hay maneras de veras, hay maneras de profesoras y todo eso. Tú vas a hacer lo siguiente. Tú vas a preguntar, hola amigos, yo quiero que ustedes me digan si alguien está aquí, espero un poquito que yo quiero orar con ustedes. Y chévere, alguien me dice, yo ahora por eso, espero un hijo. Vas a orar por esa persona en esta semana y cada día tú vas a estar preguntando cómo están. Y diciéndoles que están orando por él, pero le vas a hablar también que Jesús puede salvarlo y sanarlo. ¿Lo van a hacer? Vamos a ver si alzan las manos, van a alzar las manos, y van a alzar sus manos, señales que lo prometen que lo van a hacer en esta semana. Vamos a ver si alzan las manos, para que me volvieron a la pantalla, no estoy viendo a nadie. Ahí sí, ahí está. A ver niños, háganse su mano a los que prometen que van a preguntar quién es su amigo, que está enfermita y van a hablar por ellos. A ver, yo estoy viendo, ahí es donde estoy, prometen preguntar a sus amiguitos cómo están. No los veo, ahí, ahí se está la salida. Entonces, en estas semanas le van a hacer eso. Van a escribir en su WhatsApp que el niño está enfermo, van a orar por él, le van a escribir por infierno a ese niño, a esos niños que están enfermos, le van a animar, le van a mandar versículos. Tal vez vamos a usar el versículo para el video, y vas a orar por él. Y el próximo sábado te voy a preguntar si me hiciste. No me van a mentir, porque me pueden mentir en este caso. Pero si tú aún no has pedido a Jesús, tienes algo peor que el apartado. Es el apartado. Estás apartado de él. Hoy puedes recibir a Jesús como tu salvador. ¿Quieres hacerlo? Yo te invito, si aún tú nunca has recibido a Jesús como tu salvador, hoy puedes hacerlo. Juntas tus manos, cierra tus puñitos, enviadas tus colores. Dios eterno, gracias porque tú me amas, gracias porque tienes un lugar especial para todo lo que creen. Reconozco, Señor, que he pecado, he hecho cosas malas que a ti no tardarán. Me he enojado, he pecado por mis hermanos, he sido desobediente. Yo creo que Jesús murió por mí y en esta tarde te recibo como mi salvador. Límpiame de toda mi maldad. Gracias, Señor, porque ahora me has perdonado y soy tu hijo. En Cristo Jesús. Amén. Si me hiciste la oración, eres un hijo de Dios. Y estás listo para la presencia del Señor cuando Él nos llama. O sea, que nos llame con muerte física o su segunda venida. Que Cristo viene pronto por su iglesia, por sus hijos. Están preparados, pero mientras tanto, confíen en Jesús que puede salvarte y sanarte. Para terminar, vamos a orar. Así que, si están ahí entre manos, abrácense. Si están con sus papitos al lado, abrácense. Y vamos a orar. Vamos a orar primero por la salvación de todas las personas. No solo de Ecuador, sino del mundo entero. Que en medio de esta pandemia puedan conocerles a Jesús. Segundo, vamos a orar con la sanidad de muchos que están enfermos. Sea una enfermedad pasajera o aquí enfermedades que los doctores dicen. No hay cura, pero Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Listo? Vamos a orar. Contamos nuestras manos, contamos nuestro espíritu y llenamos nuestro espíritu. Gracias, Padre Eterno, porque tú eres un Dios todopoderoso. Y para ti no hay nada imposible. Señor, tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y confiando en esos atributos tan hermosos tuyos, queremos pedirte dos peticiones, Señor. Primero, Señor, te queremos pedir por la sanidad espiritual, por la salvación de los niños, los jóvenes y los adultos del mundo entero. Que todos puedan conocerles, que todos puedan conocerles y sanar y salvarles todos. Y también te lo pedimos por las personas que estén enfermos. Sea por el COVID o tal vez otra enfermedad, Señor. Que los doctores, tal vez, dijeron que es mejor. Pero, Señor, para ti no hay nada imposible. Sana a aquellos que tienen la luna en su piel, en su organismo, en su cabeza o en cualquier parte de su cuerpo. Señor, que tú nos sanes, dales paz, dales fortaleza y que tú reprendas toda la obra de Satanás en el nombre de Jesús para que ellos puedan tener paz. Señor, gracias por este tiempo de ayudarnos cada día a buscar de ti. Y en esta semana, ayúdanos a hablar de ti, a orar con mis amigos y a cumplir una tarea de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Este es el que terminamos en la clase de hoy. Entonces, chicos, tienen esta tarea en esta semana. Dime, ¿está bien escuchándose? Ya. Entonces, recuerden, el próximo sábado aquí va a tener que venir. Aquí va a tener que, perdón, a la postura de venir. Todavía no, no, no puedo la postura. Se van a conectar. ¿A qué hora se van a conectar? ¿A qué hora? Hagan con los deditos. Si no pueden hablar, hagan con los deditos, aunque sea, ¿ya? A ver. ¿Ya me enteraron la otra? Ya, ahora serán a las tres. Muy bien. Compartan el link del Facebook a los más amiguitos. ¿Listo? ¿Dónde, chicos? No se olviden, en esta semana la tarea. Nos vemos el próximo sábado, conforme la voluntad de Dios. Y si viene Cristo, nos vemos en el cielo. ¿Ya? Chao, chicos. Dios los guarda. Un fuerte abrazo. Y besito. Chao. 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 ¡Saión! Oye bendita historia, de Jesús quien de su gloria, al Carmario decidió venir, para la Viva o la Viva. Salvarme a mí, su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, creyó victoria sin igual cuando me arrepentí. No aprendo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor, en parte de su gloria, su paz y luz. Gracias. 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 La vida de Jesús y de su misión. Hola, yo soy el hermano Mario para los que no me conocen y un saludo muy grande para todos ustedes que están viendo estas transmisiones. Anímen a sus demás amigos para que puedan ver estas transmisiones en vivo y aprender más de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a volar primero, ya sabemos lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Juntamos las manos, cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestra cabeza en señal de reverencia, ¿verdad? A ver, vamos a hacerlo conmigo. Juntamos las manos, cerramos los ojos e inclinamos la cabeza. Repite conmigo, Señor Jesús. A ver, vamos a hacer una preguntita ya para que pusiéramos atención. Gracias por esta tarde. 1, 2... Ah, ya, están despiertos. 1, 2, 3... Oh, y bendita es tu gloria, desde su sendero y su gloria. Alcámaré el cielo en ti, para salvarme a mí. Es de tu sangre, la amada, se lo pico feliz, al mar. Me dio victoria, si vivo al cual no la repetí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Busco un ven y con lo ven, con su divino amor. Ven parte de su gloria, su vacío da mi alma. Mi gloria me concedió, cuando por vivo Dios. Bueno, me confundí con la tercera estrofa. ¿Fácil o difícil? Está muy fácil. Así que vamos a cantarlo de nuevo, ¿ya? Vamos a cantarlo de nuevo. Pero quiero que estén bien despiertos, ¿sí? Bien despiertos. Porque los niños son muy felices, muy animosos, ¿sí? Nosotros los mayores ya estamos como que... Ay, tengo sueño. Bueno, me pesa la boca cantar. Pero tú ya tienes mucha energía. Vamos a cantarlo una vez más. Un, dos, tres. Hoy bendita historia de Jesús siempre es su gloria. Al salvarte decidió venir para salvarme a ti. Su sangre derramada. Su sangre derramada. Se abrió tu eleza mi alma. Que yo me ignoré así igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria. Ya tengo la victoria. Pues Cristo me salva. compañera. No me sigues doydoor. Y usted lo ha abandonado. scares, así es. Muy bien, así que... Esa es la primera estrofa y te espero el próximo sábado a la misma hora para aprenderte la segunda estrofa. Así que espero que te haya gustado, este ritmo es muy pegajoso. Pero bueno, espero que te haya gustado realmente. Así que disfrútalo, cántalo, repásalo y la próxima semana lo repasamos juntos y vamos a aprender la segunda estrofa. Dios te bendiga, cuídate. Un abrazo. Muy bien chicos, ahora vamos a hacer dos preguntitas ya para terminar. Me van a ayudar, miren que alza la mano, el primero que alza la mano, ese responde, ya. Vamos, primera pregunta. ¿En qué ciudad se encontraba Jesús? A ver, ¿quién alzó la mano? Dana. Dana, a ver Dana. A ver, ¿Dana? ¿Cuál es Dana? No, no. ¿Dana? A ver, ¿Israel Yamoca? Jerusalén. ¿Jerusalén? No. A ver. ¿Alguien más que hace la mano? ¿Dónde estaba Jesús en la lección que yo no soy? A ver. A ver. ¿Quién está haciendo la mano? A ver, yo estoy. Giovanni. A ver, Giovanni. Giovanna. A ver, Giovanna. Ah, Valentina. Es Valentina. Ya. A ver, primero es Valentina. A ver, Valentina. ¿En qué ciudad? Pero están desactivados los audios. A ver, Giovanna. Pues Valentina. A ver, Valentina. ¿En qué ciudad? En Israel. No. A ver, Jennifer. A ver, Jennifer. En Bethesda. No. Está fácil. La última. A ver, amor. Comienza con C. A ver. San María. Rosa María. No. Dijo la niñita San María. San María. San María. No. Comienza con C. La última. A ver, Israel. Señorita, ¿cuál es la pregunta? Muy bien. Está perna aún. Lo dijo Israel. Ya, muy bien, Israel. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta y ya la última. Ya, despedimos, chicos. Segunda pregunta. ¿Qué le dijo primero Jesús al hombre paralítico? A ver. Tienes la mano. A ver, Valentina. Creo que. Israel. A ver, Israel. Yamuca. Tus pecados son perdonados. Muy bien. Los varones ganaron hoy día. Están muy pides los varones hoy día. Vamos a ver el próximo sábado quién responde mejor. Si las niñas o los niños. Hoy día las niñas se quedan. Pero el próximo sábado tienen otra oportunidad. ¿Qué les parece? Entonces, muy bien, chicos. Gracias por conectarse el día de hoy. Los esperamos, Dios mediante. El próximo sábado por vivir a su mismo a las 3 de la tarde. Que Dios los guarde. Y chau. Saludos a todos sus papitos. Chau. 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 Chau.